Bueno, ustedes estaban vendiendo unos cuantos movimientos y no sé si voy a separar el video en dos partes, en plan voy a subir dos partes a YouTube, ya que bueno se alargó un poquito más de lo que esperaba. Pero bueno, voy a seguir abriendo las reliquias, si lo estoy separando en dos partes me quedé con Squiggly y vamos a abrir las reliquias, pero no se pudo porque tuve que vender movimientos. Así que vamos del tirón, todavía me quedan bastantes, bastantes reliquias. Vamos con Squiggly, ya. Vamos a ver que nos toca, hasta ahora nos ha ido bastante, bastante bien. Vamos, tú puedes, danos algo muy, muy chido. Tres, dos, uno, ya. Plata, oro, 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 oro. Tenemos oro, tenemos Squiggly de oro. Pánico escénico, me sirve. Muerta de miedo. Thriller, tenemos Thriller que ya tengo dos Thriller. Con esta serían tres, me sirve bastante. Casi difunta, es un plata, me sirve. Pánico escénico, también me sirve. Pánico, muerta de miedo. Y el plata, el pilón de plata. Oh, muerte invernal. ¿Otro oro? Dos oros. Un oro, un plata. Uh. Dos oros, eh. Dos oros y un plata. Muy, muy buena Squiggly. Muy buena. Las reliquias. Danny. Danny, casi no tengo, eh. Casi no tengo. Lo que me salga es muy, muy bienvenido. Tres, dos, uno, ya. Lo que me salga es bienvenido. Lo que me salga es bienvenido. Plata. Me sirve. Niña de las estrellas, furia solar, niña, 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 furia solar, niña, niña de las estrellas. Uh, pido un glamour galáctico. Es lo único que pido. Tripla amenaza, me sirve. Está bien. No hubo oro y hubo un plata, lo normal, ¿no? Me sirve. En verdad, esa plata me sirve bastante. Esa plata me sirve bastante. No puede ser de nuevo. Corte y regresamos. Después de ese pequeño corte, creo que vamos a seguir. Eh, según yo, vendo muchísimos movimientos y a la mera hora. Double, de double, ¿qué quisiera? ¿Otra plaga arcoiris? O fibra inmoral. Lo que sea me sirve, en verdad. Uh, oro, 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 oro. Me sirve, ¿eh? Fibra inmoral. Listo. No pido más. Me sirve. Sunday morning. Monjerías, me sirve. Monjerías. Sunday. Sunday. Monjerías. Y el pilón es un... Mistiforme. Tampoco lo tenía. Me sirve muchísimo. Fibra inmoral. Y Mistiforme. Me sirve. No pido más. Reliquia de titanes. Beowulf. De Beowulf. Quiero... La verdad es que de Beowulf me faltaría serpiente sólida, pero sería mucho pedir. Así que... Lo que sea está bien. Coldstones, en su mayoría, me sirven, ¿eh? Coldstones. Número uno. No está mal. Coldstones. Coldstones. Otro número uno. Coldstones. Perro callejero. Perro callejero. Luchador X. Me sirve. Ya lo tengo. Nada mal. Me sirve, me sirve. Vamos con... Filia. Otra vez. No puedo creerlo. Venga, voy a vender todos los movimientos o algo. Ahora vuelvo. Listo. Parece que vendí un par de movimientos. Vamos a abrir las de Filia. De Filia... No sé qué pedir, en verdad, ¿eh? Descabellada me sirve. Lo que sea es bueno. Dámelo. ¿Oro? Diamante. Otro diamante. Dámelo. Diamante de Filia. Rizos geniales. Excelente. Me sirve. Descabellada. Descabellada me sirve. Puntas quemadas no me sirve. Descabellada me sirve bastante. Me sirve. Me sirve. Puntas quemadas. Heredera apelante. Chicos, podría decirse que esta apertura de reliquias sirve bastante o sirvió bastante. Podría decirse que fue muy buena y aún no acaba. Ya tengo lo que quería, que era un diamante, un exótico. No sé qué más pedir. Ya prácticamente lo que quería ya lo tengo. Así que... Todo lo que me salga a partir de ahora está perfecto. Está muy bien. Ojo, plata. The Big Bang... The Big Bang no espero ya nada porque tengo todos los plata. Todos, todos los plata los tengo. Todos, 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 todos los plata. ¿Exótico? No me lo creo. No me lo estoy creyendo. Otro es exótico. No puedo pedir nada más, chicos. De aquí en adelante lo que me empieza a salir ya es ganancia. Ya es ganancia. Liza. Sobresaliente es lo único que pediría, pero... Lo que sea está bien, ¿eh? Lo que sea está bien. Lo que sea está bien, chicos. Sobresaliente sí que me hubiera gustado, pero... Con el Aiza casi no juego. Nos tocó a Raven. Cuervo sin alas. No estuvo mal. Bastante bueno, en verdad. Pongo pausa un segundo porque antes de abrir a Valentine me va a decir que los movimientos no sé qué. Así que un momentito. Estaba checando gran parte de mis personajes y seis personajes más y se me va a llenar la colección. Así que también voy a sacrificar unos... Bueno, no a sacrificar. A evolucionar unos cuantos personajes para que tenga un poquito de espacio porque se me está llenando. Listo. Bueno, seguimos. Ya evolucioné unos cuantos personajes de bronce a plata. Así que vamos a seguir con las reliquias de Valentine. De Valentine... Uh... Oro. Creo que las tengo a todas en oro, eh. Venga, lo que sé es bueno. Ojo. Plata. Me sirve. Calor frío. Calor frío. Turno mortal. Me sirve. Calor frío. Doctor nadie. Calor frío. Doctor nadie. Calor frío. Doctor nadie. Calor frío. Asesina Joy. Me sirven. Me sirven. Y además me sirven muchísimo. Siguiente. Uh... Penguin. Lo que me toque de Penguin es God. Lo que sea, eh. Literalmente lo que sea de Penguin es God. Ya la tengo. Me sirve. Uh... Me sirve. Ya la tengo. Otra. Imperfecto. Yo sin problema. Me sirve. Otra. Otra más. ¿Alguien está viendo cuántas platas me están tocando? Sí, la mitad, ¿no? Ojo. Una más. Eso debe comprar. Una más. Una más de plata. ¿Esto qué es? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, siete de once fueron plata. Y todas Penguin. God. Sin problema, eh. No me quejo. No me lo puedo creer. Ahora volvemos. Bueno, chicos. Quería seguir con la reliquia de aperturas, pero... Eh... Número uno. Me estoy quedando sin poder gastar personajes. Y número dos. Me estoy quedando sin poder vender movimientos. Voy a vender todos estos, casi. Pero aún así, personajes... No los quiero quemar ahorita, porque... Eh... Puedo usarlos para evolucionar a plata, y luego de plata a oro. Entonces, eh... Voy a vender personajes, y en cuanto tenga todo listo, voy a seguir, este... Como se dice, voy a seguir abriendo las reliquias. Así que, nos vemos en un ratito más. Listo. Ahora sí que sí, vamos a abrir las de Cerevela. Eh... No me va a dejar abrir otras más, pero... Poco a poco. Poco a poco, chicos. Ojo. Plata. Testaruda. Suplente. Testaruda otra vez. Suplente otra vez. Suplente. Suplente. Verdugo. Testaruda. Y el extra es un... Materia gris. No sirve de Cerevela. La verdad es que no... No esperaba... Algo muy épico. Quisiera con ganas a Arlequin. Ese sí que lo quería, pero bueno, no pasa nada. Eh... Creo que hasta aquí voy a dejar la apertura de reliquias, chicos. Dejen su like. Comenten. Si quieren que siga abriendo estas reliquias que me faltaron. Voy a estar preparando los personajes para que sea un poquito más, este... Más rápido. Lamento haberlo hecho en dos partes. A lo mejor lo hago en dos partes, porque si no el video va a durar media hora o más. Entonces, este... Yo creo que sí lo voy a dejar así. De todos modos nos quedan bastantes reliquias, bastantes oportunidades de obtener otro diamante y otro exótico. Así que le voy a echar ganas, me voy a apurar lo más que pueda. Suscríbete, dale like, comenta qué personaje crees que me puede tocar aquí. Qué otro diamante crees que me pueda tocar. Y nada, si tienes algún consejo, quieres jugar conmigo, vamos a estar transmitiendo en Twitch. Yo creo como a las 8 de la noche. Para los que se quieran conectar, ahora en México, 8 de la noche en Twitch. Te dejo mi canal de Twitch en la descripción. Y nada, un saludo a todos. Nos vemos en la próxima apertura, que va a ser dentro de poco. Nada más en cuanto den like al video y yo vea que hay muchas vistas, pues voy a subir la apertura. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao.